Última hora revelan la verdad, Alejandra Guzmán ahora se encuentra en por serios problemas, la revista TV Notas el día de hoy publicó esto, resultó ser extorsionador, el galán inglés de la Guzmán la amenazó con sacar un video sexual y denunciarla por intento de homicidio y ella le tuvo que dar más de un millón de dólares, te contamos toda la verdad aquí en tu canal, Alejandra Guzmán terminó con su novio inglés por extorsionador, el ex novio de Alejandra Guzmán logró sacarle más de un millón de dólares tras una discusión y la amenazó con publicar un video íntimo y acusarla de intento de homicidio, hace unas semanas Alejandra Guzmán de 53 años se colocó en el ojo del huracán, pues algunos medios aseguraron que el 18 de febrero ella había atentado contra la vida de su novio inglés en reiteradas ocasiones por su novio Lance de 56 y que este había sido hospitalizado, ahora te revelamos qué es lo que está pasando, pues ella y su novio inglés tuvieron una fuerte discusión el pasado 18 de febrero, la noche en la que Alejandra Guzmán reveló la verdad y es que en la revista TV Notas publicaron recientemente que Alejandra había estado con su novio inglés en varias ocasiones, pero inclusive su novio solamente la quiere chantajear, pues ya le quitó más de un millón de dólares y todo para que él no publique su video sexual, el video íntimo que él grabó junto a Alejandra Guzmán, sin embargo su novio inglés Lance también reveló que Alejandra intentó acabar con su vida y que inclusive ella estaba drogada y enferma cuando le dijo a su novio que se largara de su departamento, pues ya no lo quería y que inclusive su novio la denunció, pues había recibido también golpes por parte de Alejandra Guzmán, sin lugar a dudas Alejandra con drogas y alcohol no pudo pensar muy bien y decidió darle con todo a su novio, puesto que en la revista TV Notas y en varios lugares de televisión publicaron que su novio inglés Lance tenía varias heridas, por eso iba a denunciar a Alejandra Guzmán porque quería acabar con su vida, pero Alejandra le ofreció el millón de dólares para que no la denunciara, en una entrevista que publicó TV Notas confesó la verdad, el señor le dijo que la denunciaría por intento de homicidio y que le darían la razón porque ella que actuó drogada y con eso se le acabaría la carrera, también que la culparía y que no descansaría hasta verla refundida en la cárcel, Alejandra se asustó mucho y le dijo por favor no me hagas nada, te daré un millón de dólares para que no me denuncies y no digas nada, sin lugar a dudas su novio Lance quien la está chantajeando le dijo que le diera esa cantidad de dinero y que aparte si no le daba más no podría en realidad quedarse callado, pues tiene un video íntimo de Alejandra Guzmán quienes supuestamente ya lo están filtrando a través de las redes sociales y ahora se darán cuenta de la verdad, el video de Alejandra Guzmán con su novio Lance ya parece que está en internet y nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda, pues ahora sabemos que la diva del rock se encuentra enferma pues le dio COVID hace algunos días y está luchando por su vida, pero sin lugar a dudas sabemos que Alejandra ya convivía con su novio Lance que inclusive lo llevó a la casa de su mamá Silvia al final conviviendo feliz de la vida en noviembre del 2020 en el cumpleaños de su hermano Luis Enrique, Alejandra presentó a Lance con toda la familia pues parecía que era el bueno y que estaban felices, sin embargo parece que Alejandra Guzmán no logra recapacitar, no logra dejar las drogas y el alcohol y en cada momento encuentra la oportunidad para drogarse y así es como intentó acabar con la vida de su novio, síguenos dimes y diretes y las cosas se ponen más fuertes para Alejandra, nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda, por favor te invito a que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili, dale manita arriba y gracias por apoyar el canal ya que siempre y diario tenemos contenido exclusivo original solo para ti, suscríbete dale manita arriba y déjanos tus comentarios, Alejandra Guzmán se encuentra en serios problemas con su novio y quiere salir de la realidad. Chau! 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 Chau!